Salvado de ser vendido. Este bebé está en cuidados intensivos tras una operación policial en un hospital privado de la India, sospechoso de alimentar el mercado ilegal de bebés. La policía asegura que al menos cinco recién nacidos fueron vendidos en la clínica por alrededor de 1.500 dólares cada uno. Lanzamos una redada y hemos detenido al director. Fue incapaz de explicar el paradero de los niños que han sido vendidos. Y fue incapaz de presentar una documentación válida de los niños que supuestamente han sido adoptados. Por lo que le arrestamos y continuamos con el caso. Los expertos mantienen que el comercio es resultado del complejo papeleo burocrático para adoptar, que empuja a las parejas sin hijos hacia esas bandas criminales. El director del hospital de la ciudad de Wailor, sin embargo, niega cualquier irregularidad. La policía dice que empleados de la clínica encontraron mujeres con embarazos no deseados y las convencieron de dar a luz en vez de abortar y luego de entregar a sus bebés. Las parejas que supuestamente compraron a los niños y sus padres biológicos también están siendo buscados. Y el futuro de los menores aún es incierto. En India solo hay unos miles de adopciones legales cada año, mientras se denuncian cientos de casos de robo e intercambio de bebés.